El día que lo aprueben, quieran ejecutarlo de manera inmediata y nosotros no estamos preparados para eso. La misma modificación al Código Procesal Penal. La gente se ha concentrado en debatir el tema del artículo 85, pero es más profundo el tema de las modificaciones, no se limitan ahí. Procesalmente hay muchos cambios, hay tribunales que se cargan y aquí no hay presupuesto para ejecutar esas modificaciones. Y no me limito a que el problema solamente sea de dinero, pero con un Poder Judicial que sabemos que está carente de recursos, esas modificaciones no se pueden aplicar. Yo te voy a poner un ejemplo y me voy a salir de lo del artículo 85 porque evidentemente no estamos de acuerdo. Aunque, vamos a hacer un paréntesis, no estoy de acuerdo con la modificación que introdujeron, pero también tenemos que reconocer, señores, que se ha utilizado para chantajear gente. Yo estoy de acuerdo con usted. Se ha utilizado para chantajear gente. Ahora, lo que no debemos es tirar el sofá por la ventana. No, porque este es un país demasiado corrupto, a donde esas herramientas que son unos logros, tú no las puedes tirar por la basura. Pero hay que reconocer que se ha desacreditado, cavada por eso. Porque hay gente que ha utilizado esos medios para crear fundaciones, para chantajear gente con sometimiento y querella directa, y después echarse para atrás cuando le ofrecen dinero, y eso es verdad. Eso es verdad. Y yo estoy de acuerdo con usted y estoy en contra de eso. No es lo mismo la libertad que el libertinaje. Y ha costado mucho el tema de la libertad en nuestro país. Por eso, y a tono con lo que usted está planteando de la cantidad de cambios que queremos, y código de trabajo, y código procesal, y código de familia, y de la niñez, y de todas las cosas, sin estar preparado para eso, debemos tomar las cosas con distancia. Para evitar que pase, se hizo el cambio del código procesal penal en el 2005, si mal no recuerdo, ¿no? No, 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 en el 2000, fue en el 2004. Exacto. Fue en el 2004, entonces se ejecuta, se empezó a ejecutar de inmediato. De inmediato, sin ver nada. Señores, y los jueces sabían cómo ejecutarlo. Cómo aplicarlo. Entonces, por eso es que viene la metedura a plata. Lo hablaba con Ricardo Pérez Fernández, que acaba de llegar, y me decía, por ejemplo, yo le decía, quizás ha faltado una manera de reglamentar cómo aplicar eso. Y pasa en todo. Señores, los conflictos que tenemos con la ley de frontera, la inversión, y excusanme la digregación, pero que va siempre a tono con el tema de que hacemos una ley y no la hacemos el reglamento. ¿Cuándo hicimos la ley? Vas a meter la cucharita, Martínez. ¿Cuándo hicimos la ley de migración? Es el turno de Claudio. Pero déjalo vivir. No, no, está bien. Óyeme una cosa. Cuando hicimos la ley de migración, nunca se ha hecho el reglamento para aplicarla. Y miren el toro en el que estamos metidos. Ok, lo mismo pasó con la ley de frontera. Se hizo una ley y Polito la aprobó ahí al vapor corriendo. Papá, dale para allá. Sin ver nada de cara al futuro ni nada. Pero tú sabes qué está pasando. Y lo mismo pasa con esto. Estamos aplicando leyes chulísimas, fantásticas, para aplicarse en Noruega y no para aplicarse aquí. ¿Para aplicarse en dónde? En Noruega. Y para no aplicarse aquí. Qué bueno que ella lo está diciendo porque no quería decirlo yo, pero es así. Yo vengo a meter la cuchara, no para hacer un comentario, sino para decirles que cuando se implementó el Código Procesal Penal yo trabajaba en el Poder Judicial. Y no quieran ustedes saber el problema que surgió el día de la implementación, que el día anterior estábamos con el Código Procesal Penal y cuando amanecemos un día y decimos hoy es el Código Procesal Penal. La cantidad de tribunales liquidadores que estuvieron haciendo tollos, las cosas que se estaban haciendo, los abogados haciéndose dinero con la ignorancia de los pobres, sacándole dinero para buscarles una fianza o lo que fuese supuestamente con el nuevo código cuando todavía estaban con el código anterior. O sea, fue una carnicería durante siete meses, durante siete meses y luego una carnicería que se extendió a casi dos años hasta que terminó el proceso de liquidación de los expedientes que estaban bajo el antiguo proceso. Y se implementó de un golpe. Sí. Se implementó de un golpe. No sabían ni siquiera los protagonistas de esos procesos, cómo manejarse. En relación a las modificaciones del Código Procesal Penal, dije que ya me refería al tema del artículo 85. Sin embargo, hay cosas importantes que nadie les ha sacado a relucir porque se quedan concentrados en lo que yo le pongo el hashtag legalmente farandulero, que se quedan ahí y no profundizan en relación a otras cosas más importantes. Por ejemplo, esas modificaciones le ponen más atribuciones y más trabajo a los juzgados de paz. Alguien aquí ha ido a algún juzgado de paz, señores, que son tribunales básicos, son esos tribunales que conocen casos, lo de tránsito, conocen alquileres, conocen temas de menos de 20 mil pesos, conocen pensiones alimenticias. Para tú ir a poner una pensión alimenticia le tienen que dar la vuelta a la cuadra haciendo una fila porque el turno no da abasto. Tú ha ido. ¿Qué hay? Tal vez una computadora, un archivo, una secretaria, un ayudante y el magistrado saliendo de a las nueve de la noche a montarse en un carro público para irse a su casa. A ese tú le estás poniendo más atribuciones y más cosas que hacer. Con el presupuesto actual del Poder Judicial eso no se puede aplicar. Y pongo un ejemplo de varias cositas que yo encontré ahí. Lo de la defensa pública. Tú le estás asignando en esa modificación. Perfecto. A las víctimas le vamos a asignar, así como a los imputados se les asigna defensa pública si no pueden pagar un abogado, tú a las víctimas le vas a asignar defensores públicos. Pero la Defensoría Pública tiene dos años llorando porque no da abasto. Porque un defensor público que son excelentes penalistas, que tú se lo puedes parar al lado a cualquier penalista de este país, tal vez son mejores. Un defensor solo, nada más tiene 300 expedientes. ¿Cómo entonces? Entonces tú le vas a duplicar el trabajo contando con qué fondo tú vas a aplicar lo que tenemos en el día de hoy. Entonces esas cositas técnicas que vamos a decir que son ya del rejuego, tú tienes que tomarla en cuenta también. Y tú me dirás, no, pero es que imagínate, evidentemente se necesita una reforma. Está bien, se necesita una reforma. El código cuando se implementó era que lo máximo que iba a resolver todos los problemas de República Dominicana, pero el caso de Jordi Vera tiene 46 meses. Entonces esa era una de las cosas que había que evitar con este código actual y ya los abogados y los fiscales le cogieron el truco y los incidentalistas para extender los procesos más de la cuenta. Entonces lo que te quiero decir es que no es verdad que con modificaciones alegres, haciéndolas corriendo, festinadas al mismo tiempo todas, sin buscar un balance, vamos a lograr las cosas. ¿Usted cree que Danilo entonces debe observar la propuesta de modificación? Evidentemente que sí. A todo el código, no estamos hablando solo del artículo 85. No, 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 al 85 no, es que todo, es que señores que lo van a aprobar y no se va a poder implementar cuando tenemos un poder judicial que ahora, que tiene un montón de carencias, señores, un montón de carencias. Es verdad, no quiero usar el cliché de que es la coletilla de los tres, digo, perdón, la cenicienta de los tres poderes del Estado. Pero es verdad, no habrá independencia total si no tienen un presupuesto. ¿Cómo usted me explica si ayer, por ejemplo, en la Casa Nacional del PLD, un ex procurador que nadie mejor para conocer ese mundo por interno se para junto con todo el mundo para respaldar todas esas modificaciones? Bueno, hay gente que tiene su opinión. Ahí yo no me voy a meter porque aquí como estoy yo opinando en contra, habrá quien tiene su teoría de que jurídicamente... Pero tiene peso porque va a decir, ah, no, pero está hablando un ex procurador. Mira. Él sí sabe cómo se manejan los tribunales de paz. Claudia, no, Claudia, está hablando de un programa de radio. En Magazine Jurídico el sábado tuvimos la misma discusión. Tuvo Miguel Valerio aquí, con nosotros, y nos decía que él era proclive a esos cambios porque a quien ejerce todos los días materia penal, no solamente ese tema del artículo 85, ya vámonos a la práctica, al tecnicismo. Hay muchas cosas que le impiden mejorar. También eso de que si los tribunales colegiados, o sea, hay muchos tecnicismos, que la gente se queda en lo legalmente farandulero. Pero hay abogados que ejercen el derecho penal todos los días que tienen sus posiciones. Pero evidentemente, en cuanto a lo que se refiere al artículo 85, señora, no, eso es inaceptable. Pero eso y las otras cosas que hemos comentado aquí, hacen que no se pueda aplicar otra cosa que dicen ahí, que el Poder Judicial va a garantizar la integridad física de las víctimas de un proceso. Explícame cómo en un país a donde ni siquiera una orden de alejamiento tú puedes hacer que se cumpla porque no es posible, porque tiene que meterse la fiscalía, porque tiene que meterse la policía. ¿Cómo? Sí a ellas. Que de por sí. Donde la orden de alejamiento la mandan con la víctima. La mandaban. Ya no, pero la víctima tiene que buscar algo así para que la lleve y pagarlo también. Bien, entonces dime, tú puedes garantizarlo mañana, la prueba, la modificación. ¿Eso se puede ejecutar? Claro que no se puede ejecutar porque no hay cómo ni hay con qué. Entonces, en lo que se refiere al Código Procesal Penal, esa es mi preocupación. Comparándolo también con el Código de Trabajo, que no puede quedarse fuera de tema, que eso no puede, independientemente de que es muy necesario para nosotros los abogados, ustedes no se imaginan los dolores de cabeza que nosotros tenemos en cuanto a la ejecución del procedimiento laboral. No estamos ejerciendo derecho en igualdad de condiciones. Aquí las de ganar, evidentemente, las tiene el empleado, no las tiene el trabajador. Cuando tú representas al empleador, todo es en desventaja tuya porque todo favorece al trabajador. Eso es un principio, pero a la hora de ejecutar el tema de los plazos, el tema de tú apelar, para tú apelar una sentencia que perdiste en materia laboral, tienes que buscar el duplo del dinero y consignarlo en una cuenta. A veces para una pyme, que tenga que buscar un millón de pesos para un proceso judicial, es quebrar la compañía. El Código de Trabajo, evidentemente, hay que modificarlo, pero hay que tener cuidado porque entonces vamos a sacrificar los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero si se ejecutan las leyes como, por ejemplo, las de ejecución de sentencia, las de los plazos, las de que las ejecuciones y los embargos sean con el debido proceso de ley. Entonces tú, la parte procesal, tal vez no hay tanta urgencia en modificarla, pero evidentemente la mala práctica ha hecho que haya que salir huyendo a ejecutarlo con esa excusa o con el tema de la excusa, que eso va a generar más empleo porque se va a fortalecer las pymes, en fin, pero nunca sacrificando los derechos de trabajadores porque entonces en esas modificaciones se cuelan ese tipo de cosas. Se cuela lo del artículo 85, se cuela entonces en materia laboral lo de cancelar a las embarazadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, porque termino casi como comencé. Me preocupa muchísimo y debemos llevar a reflexión todos estos cambios. Evidentemente algunos son necesarios. ¿Qué es la moda y este furor de hacer tantos cambios y tantas cosas ahora, de ahora para ahorita? Mira. Todos los códigos, queremos cambiarlos ahora. ¿Cómo se ha hecho? Mira. Ah, porque es de las cosas que usted ha hecho. No, el código de trabajo necesitaba una modificación. Recuerden que este entró en vigencia mucho antes de que pensáramos aquí en tener un sistema de seguridad social formal, entonces eso hay que compaginarlo. Hay muchas cosas y muchas cosas en cuanto al procedimiento, pero no comenzando por lo que no es un problema, por los derechos de los trabajadores. Y en lo que tiene que ver con el Código Civil, ese tiene cientos de años ejecutándose en República Dominicana. Es una de las columnas vertebrales del derecho en República Dominicana, pero es un código napoleónico lleno de principios que hay que tener. Por eso es que tiene 12 años la modificación. No es una modificación de cuatro meses. Tiene 12 años discutiéndose porque se basa en principios. Y bueno, en fin, esto tú lo combinas con una serie de festivales de cambio y el resultado puede ser nefasto. ¿Cómo se pueden estar discutiendo modificaciones a la ley durante 14 años? Mira. O sea, eso es normal. Sí, cuando es... Dile, por ejemplo, lo que tú decías que... Del Código Civil. Tiene 12 años discutiendo. En Holanda, lo que tú decías que... Sí, en Noruega. En Noruega, es normal. Mira, lo que pasa es que tú no puedes comparar las modificaciones a un código de procedimiento civil que lo que regula es el procedimiento. La forma de aplicarse un código penal que tiene cientos de años manejándose en República Dominicana. Eso, el código penal, el código civil está lleno de principios. Y por eso su discusión, o sea, desde que hay derecho en República Dominicana es con ese código civil que nos estamos manejando. Y la modificación, eso sería tan sensible, no solamente para la materia civil. Habría que estudiar, señores, otra vez si en República Dominicana se lleva a cabo una modificación de esta naturaleza. Y por eso es que modificaciones de un código napoleónico que se basa en derecho francés, que fue el que por muchos años sirvió de base para el derecho dominicano, no 12, no más, más hasta que en República Dominicana se haga de manera correcta, señores. Pero vuelvo y repito, no podemos seguir aprobando leyes que sean muy chulas, fantásticas, fabulosas, pero que no haya manera de ejecutarlas. Tú la haces y no la haces reglamento. ¿En qué estamos? Un disparate total, yo cité dos en mi corta experiencia, la ley de frontera y la propia ley de pasaporte, de migración. De migración, y por eso los problemas que tenemos ahora. Por eso los problemas que estamos cargando ahora, y el torio donde estamos metidos, en el mundo, y aquí un gobierno distrayendo la atención con todo. Además yo creo, a veces yo, bueno, porque la política se mete en todo, lamentablemente, cuando no se trata desde la perspectiva científica que es la política. Cuando es la politiquería, ahí vienen las cosas. Pero no hemos salido de un torio, Danilo no ha resuelto todavía, y le va a costar, eso de cuadrar, ley de naturalización, con validación, y una serie, para quedar bien con todo el mundo, con el diablo, y naturalización y todo, la regularización, y el tribunal constitucional, y vincho, y todo el mundo. Quedar bien con todo el mundo es una cosa compleja. Por eso es que no puedes hacerlo a la carrera. Claro. Porque si es un problema que tiene años y años, en este país, con las relaciones con el TIC, no es verdad que en seis meses tú lo vas a resolver. Y entonces, todavía no ha salido de esto, y ya le meten otro ruido en el sistema. Primero, le metieron el ruido en el sistema del código de familia. Suerte que Margarita, a tiempo, dijo, espérate, déjame retirar esto para atrás, porque ya lo que había era tremendón. Y no le basta eso. Y quince días después, vamos con una modificación al código procesal penal. Otro escándalo. Y le suelten el muerto a él. Fuá, dale para allá. Que si usted, que ya se lo mandamos. Que ya te lo mandamos. Es un problema tuyo, viejo. Tú eres presidente, tú querías ser presidente. Y no basta con eso. Y una semana después de ese escándalo, se aparecen, se bajan 17 senadores y dicen, Leonel va en el 16. Más claro, baño ni el agua. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Mira lo que te digo, hijo mío. Ser prepagorans tiene sus beneficios. Cuando tú vas y te activas, te da minutos gratis para todo y tica la vida. Minutos que te rinden, minutos que comunican. Pero no te duerma, criatura. Préstame atención, que ahora es que viene la bujía. Cuando activas tu prepago, una ña pa' ti te toca, porque ser Orans es ser Orans. Que no se diga otra cosa. Con todos esos minutos también tú te llevas free. Un paquete de internet pa' que navegues por ahí. Además, número mágico con el que llama gratuito y también descuentos mágicos y números favoritos. Habla hasta con 99% de descuento. Lo escuchaste, sabrosito. Arranca pa' tu tienda Orans y ponte en tu prepago. Que ni tonto ni perezoso. No se puede estar en relajo. Ah, y recuerda que tu vida cambia con Orans. Ron Macorix se llena de sabores. Prueba el Ron Macorix de tu preferencia. Ron Macorix Coco Splash con jugo de piña. Ron Macorix Cool Piña con jugo de naranja. Ron Macorix Gold o Ron Macorix Blank. Con la mezcla de tu preferencia. La frescura ya tiene sabor con tu Ron Macorix. Macorix, Ron Premium desde 1899. 24.000 víctimas en accidentes de tránsito todos los años. Imagina si tú fueras una de ellas. El San Ramón era mi único viejo varón. Nosotros nos llamamos unidos. Yo lo llamé a mi. Mami, te amo. Yo escribí nada más adelante. Alguien se cruzó en rojo y lo mató. Si esa persona hubiese ferenado. Cuando yo tomo la decisión y no respetar, hay consecuencias. Para mí y para mi familia, he sido bastador. Maneja con responsabilidad. Gobierno de la República Dominicana. Nos encontramos sobrevolando la avenida de las Américas. Y estamos viendo una situación un poco confusa. En los alrededores del hipódromo, una gran persecución de autos. Van a gran velocidad. Mucha gente se está congregando en las inmediaciones. Atención, mucha atención a la policía. Y en otra de las informaciones deportivas, en el Autódromo de las Américas, se está celebrando el Gran Premio de Automovilismo. En Cuentas Claras, antes de dar una noticia, nos cercioramos de su veracidad. Lo nuestro es informar, no inquietar al pueblo. Cuentas Claras, periodismo sensato. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, por la 95.7, La Nota. Estamos aquí de vuelta en el programa Sabero Todo. La última pregunta es, ¿Quién fue el segundo hombre en caminar en la luna? Juan, dime, ¿vas a responder o utilizar tu llamada? Voy a usar mi llamada. ¿Aló? Mamá, pon la nota. Fue inspirado en el segundo hombre que caminó en la luna, Buzz Aldrin. Es Buzz Aldrin. Esa respuesta es... ¡Correcta! Conoce de todo en La Nota. Desde noticias y comentarios hasta variedades. Sintonizanos 95.7 FM. En La Nota, cada semana se cocina algo bueno. Juan Chortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos. Todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde. A Cuatro Tiempos. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título. Gerentes del hogar. En su columna y mi carbonato tienen padres o hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple. Consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. El séptimo arte. Las mejores recomendaciones del cine y las críticas más certeras la tiene Cineasta Radio. Espéralo de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por La Nota 95.7. Conoce de todo. Refresca tu tarde con Giselle Magazine. Dale un vistazo cada día a todo lo que te rodea y te interesa y diviértete con tu revista radial de información, actualidad, variedad, entretenimiento e invitados muy especiales junto a Giselle Mueces. Te esperamos de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes por La Nota 95.7. Conoce de todo. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo. A las 3 cada tarde Merlán Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All you need is love. All we need is love. All you need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All you need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. conoce de todo. All you need is love. All you need is love. Los sábados a partir de las 8 de la mañana un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicie es el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca. De 8 a 10 de la mañana por La Nota. Conoce de todo. Interesantes puntos de vista. Opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaño y Jorge Mancebo tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal. Magazine Jurídico. Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía Magazine Jurídico por La Nota. 95.7 Conoce de todo. Escucha la invitación que tenemos para ti a celebrar la vida. Un encuentro samanal para reconocer y celebrar la vida con propósito, productiva, incluyente y creativa. Soy Bali y cada sábado aquí celebramos la vida. Café 35 de 2 a 4 de la tarde por La Nota. Conoce de todo. No señor, yo tengo informaciones fidedignas que me la dio un empleado de mi excuñado que tiene una prima que salía con el guardia que era jefe de seguridad de la vecina de la madre del imputado. Tenemos presente en cabina a la persona que ha sido imputada para que ella dé su versión de los hechos. En Cuentas Claras no comentamos rumores ni chismes de patio. Cuentas Claras Periodismo Sensato de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 95.7 La Nota. Ay, pero tú tienes que ir donde una divina buenísima que yo tengo Marta se llama. Esa sí sabe lo que va a pasar. Mira, me predijo lo del ciclón. Me dijo la comida que le iba a gustar a mi marido. Me dijo que el dólar iba a subir y subió. Que iba a bajar y bajó. Esa sí que todo lo sabe. Martica, pero esa la conozco yo. Lo único que ella hace es oír La Nota. Conoce de todo en La Nota. Desde noticias y comentarios hasta variedades. Sintonizanos 95.7 FM. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados escúchalo por La Nota 95.7 Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro. Lo que ninguno ni dos se atreven a contar ahora a Tres Voces. Un día como hoy nace en Panamá pero sintiéndose madrileño, español y habiendo adquirido la nacionalidad colombiana un artista revolucionario que ha labrado una trayectoria de calidad en cada trabajo y en cada canción. Aijado de Picasso padrino del pop en Iberoamérica un breviario a tres voces de lo que piensa el genial Miguel Bosé. Las existencias para protegerlas hay que interiorizarlas y de esta manera se enriquecen y se complementan. Me han educado con una conciencia ante el planeta y ante la humanidad muy sólida y muy recta basada en el respeto y en la búsqueda de la justicia. Podrás pensar que es una educación muy romántica muy idealista y muy clásica pero estos son los pilares del futuro. Cuando eres más joven tienes energía para estar presente en muchas cosas públicas pero según vas creciendo te hartas. El poder está hecho para servir no para mandar. Oíste la soledad se sufre cuando se te impone pero si la buscas por ti mismo es un regocijo un caldo de cultivo muy creativo. Las palabras rompen los sueños no hay que contarlos porque si se hablan se desvanecen. La única cosa que hace posible los sueños es una construcción paciente constante y en absoluto secreto. Gracias. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Lo que ni uno ni dos se atreven a contar ahora, a tres voces. Con Orange M Peso envía y recibe dinero desde tu móvil y muchísimo más. Visita tu tienda Orange autorizada y actívalo ya. Tu sombrecitos de crisol, el crisolito, el mimo grande, pero más chiquito. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¡Suscríbete al canal! Dos programas, dos programas. Nunca viene, pero cuando viene nos hace reír. No, no, no. La nueva ley de inversión extranjera en Cuba significa un par de aguas en la economía de la nación. Encontrará frenos que afecten la llegada de recursos a la isla. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro amigo economista, politólogo y experto en temas internacionales, Ricardo Pérez Fernández. Bienvenido, Ricardo. Gracias, buenas tardes. No fui con tibieza, no quería que aplaudirlo. Y te hizo tu amigo, pico el aplauso, ninguno de ellos quería aplaudirlo. Por la euforia que escuché mientras venía, parece que me perdí del mejor momento del programa. Bueno, te perdiste de los breaks, que ahí es que se produce el programa. Ah, ahí fue, qué tema interesante. Pero este es un tema interesante. Yo creo también. Y decía yo que un poco osado de mi parte traer, ¿verdad? El tema de Cuba y frente a, acabada. Venir a bailar a casa del trompo es duro. Vamos a ver. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo con esto. Vamos a ver. Bien, como decía Miralba, la semana pasada se anunció esta nueva ley, que es una modificación a la ley del 1995, que recordemos, también se da a propósito de una situación similar que vivía Cuba en ese momento. A principios de los 90, bueno, cae la Unión Soviética, queda pues atrás la relación preferencial en términos comerciales, económicos y de asistencia que tenía Cuba con la Unión Soviética. Y de ahí que el régimen en ese momento se ve en la necesidad de aprobar esta primera ley de inversión extranjera. Y en efecto, recibió mucha inversión extranjera en esos primeros años. La mayoría de los hoteles que están en Varadero surgen a partir de ahí, con inversión española, evidentemente no había inversión norteamericana. La gran mayoría fue inversión europea. ¿Pero explica por qué? Por el embargo, naturalmente. Por el bloqueo económico, financiero y comercial. Correcto. Entonces ahora venimos con una segunda edición. Esto es una modificación a esa ley de 1995, que lo que busca es ingresar, por lo menos en este primer año, algunos 2.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en Cuba. Ahora, han dado unas concesiones que son más favorables al inversionista, como por ejemplo, 8 años sin pago de impuestos. Sobre las ganancias. Sobre las ganancias. Y una vez pasen esos 8 años, entonces la tasa a la que se grabarían esas ganancias sería de un 15%, no de un 30% como es actualmente, entre otras concesiones. Pero todo esto se enmarca dentro de un proceso que viene dándose en Cuba desde que Raúl Castro releva a Fidel Castro en el poder. Un paréntesis ahí. Sí, claro. ¿Qué es apuntarlo? También el tema de las garantías jurídicas. Sí, claro. Hay que decir que esto llega en un momento en que también hubo cierta situación tensa por cadenas de impagos, ¿ok? La ley del gobierno a inversionistas extranjeros porque había falta de liquidez en materia de divisa. Se producían situaciones que no se sabía en qué espacio legal dirimirlas. Todo eso comienza a corregirse con esta nueva ley de inversión extranjera que deja claro estas cosas importantes, ¿no? Sí. Incluso, no sé si lo vas a tratar también, y para mí es una de las cosas más interesantes también, que le abre la posibilidad a los cubanos residentes en el exterior legalmente y que tengan una posición al menos de respeto hacia Cuba. No quiere decir que sean comunistas, ni que estén con Fidel, ni con Raúl. De respeto a ese cubano, de que puedan invertir como inversionistas en el país. Que hasta ahora no se podía. Son de los cubanos de fuera, no podía ir a Cuba. Yo, ahora mismo, no podía ir allí y decir, yo quiero invertir. Invertir Michelito. Y además, no solo eso, la otra parte que me parece importante es que tú no solo vas a Cuba a asociarte con el gobierno o con el Estado, a invertir, a ser socio de él, sino que puedes asociarte a las pequeñas empresas privadas o... Que tengan los cubanos de él. Que ya existen en Cuba. Y ya que tocaste el tema, ¿tú irías a invertir tus chelitos a Cuba? Yo sí. Sí. Yo sí. Bueno. Bien. Entonces, están esas garantías legales ampliadas para los inversionistas, para los empresarios que quieran invertir bajo esta nueva organización legal. Lo que pasa es que a principios de la presidencia de Raúl Castro, hubo una campaña en contra de la corrupción. Yo no sé si tú recuerdas que en su momento en Cuba, pues fue muy aplaudida, porque ya habían quejas por lo bajo, porque usted sabe que en Cuba tampoco se pueden expresar las cosas así a viva voz. ¿Quién dijo? De que había... No, vamos... ¿Verdad? Mantengamos las cosas dentro del marco de la verdad. Claro, está bien, dale. Entonces, a raíz de esa campaña, pues, algunos 300 inversionistas y funcionarios del gobierno fueron apresados y fueron multados en algunos casos, porque se le probaron actos de corrupción. Eso alejó mucho la inversión extranjera, porque se vio en ese momento que se utilizó esa herramienta, esa iniciativa legal de parte del gobierno cubano, pues para sacar a algunos inversionistas o para sancionar desmedidamente a algunos inversionistas y poder privilegiar de esa manera a otros. Eso yo entiendo que es lo que motivó a dar estas amplias garantías legales de estas nuevas inversiones ahora con la modificación a la ley de inversión extranjera. Sin embargo, sigue habiendo dudas, porque ¿qué pasa en el 2018? Si es real y efectivamente Raúl no persigue un tercer periodo presidencial, si está vivo, ¿verdad? Y hay un cambio de régimen político, o sea, esto se firmó ahora, perfecto, y hay garantías legales establecidas ahora, pero ¿va a permanecer eso si a Cuba llega otro régimen político? Esas son las dudas. O sea, la pregunta es, ¿hay continuidad? Exacto, sí, habrá continuidad con esto. O sea, imagínese que en un futuro no muy lejano se organicen elecciones en Cuba y gane, pues la... Pero que hay elecciones en Cuba. Pero, ah no, pero... Sí, hay elecciones en Cuba, perfecto. De los delegados del único partido comunista. Está bien. Muy bien, ok. Como hay elecciones aquí, de los delegados del único partido que lleva 12 años en el poder... No, de los delegados. De los delegados. Bueno, de los representantes, de los que escojan, de los que escojan, de los que escojan... No, del pueblo, del pueblo que voten las urnas. ¿Qué pueblo? Que voten las urnas. Claro que sí. Oye, en Cuba son 300 votos. Aquí contamos cuántos últimamente, casi 6 millones. Hay una diferencia. No, 6 millones, 6 millones de votos aquí. Claro, de ciudadanos normales. Ajá. Sí. Está bien. Versus, que eso representa, tú sabes cuánto, el porciento de la población que tiene derecho a votar. ¿En dónde? Aquí en este país. 70%, como siempre. Ajá. 70%. La abstención es 30% en República Dominicana. Es el partido de mayor activismo político en lo electoral en toda América Latina. Bueno, en Cuba, incluyendo países... Incluyendo el 99%, ¿qué va a votar? Ponme una pistola, a mí yo también votado, a ver si yo no voy a votar. No, pero es que no. Mira, está cayendo en lo mismo que nos critica, que especulamos. Nunca ha estado en un proceso electoral cubano. Ajá. Nunca ha ido. Yo te voy a invitar... El 99% vota, porque son delegados del Partido Comunista. Para que no especule. Invítame el 18, invítame. Yo, yo, yo... Vamos a ir y lo vamos a comer. Como conservador electoral. O sea, Roberto, tú lo que dices es que dentro del mismo Partido Comunista hay corrientes completamente distantes. Totalmente. Es más, yo te digo más. Pero es que la muestra está ahí. Pero la preocupación para estos inversionistas de fuera. Maduro, Maduro. Todo lo que está haciendo Raúl hoy en día es cuestionando a su hermano sin enfrentarlo. No es como aquí, Danilo y Lionel. No, no, sin ponerle zancadillas, porque el hermano está vivo ahí. Y hay que reconocerse. Ok, y hay que reconocerse. Claro. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo porque este es otro país. No por él quedar para la historia como el que hizo los cambios, no. Porque Fidel lo hizo. Entonces, si no, supuestamente no había confianza porque no se sabía qué iba a pasar en el futuro. En el 95, todos los empresarios que Ricardo acaba de citar que llenaron la playa, porque no solo fue en turismo. Y yo ahí hablo con propiedad y no es especulando. Porque yo en el año 94, a raíz de comenzarse a tratar la nueva ley de inversiones, y no me escondo para decirlo, yo salí por el mundo a promocionar la ley de inversiones para que fueran a invertir en Cuba. Porque era la única manera de no morirnos de hambre. Exacto. Simple y llanamente, y eso para mí no es un nada, y con eso salimos a promover en el mundo la nueva ley de inversiones. Y ahí están las inversiones. ¿Y que cometieron errores? Cometieron errores. Yo creo que fue un error de Fidel Castro, y no me escondo para decirlo, a esa misma ley y a los avances que se hacían a lo interno del país, para permitir la pequeña y mediana empresa, los trabajadores por cuenta propia y todo, el frenar eso y echarlo para atrás, y lo echó para atrás. ¿Y qué garantías hay de que eso no vuelva a pasar? Ahora si entra una corriente distinta a la de Raúl Castro. Esa ha sido la duda expresada de los inversionistas en potencia. Pero eso no es un problema para Cuba. Aquí, aquí, se echó para atrás un acuerdo que hizo Lionel, un contrato que hizo el Estado soberano con Barrick, Danilo lo echó para atrás. Pero yo creo haber escuchado, Roberto, que tú dices que en Cuba estaban pasando hambre. ¿Eh? Tú dices, creo haber escuchado que se estaban muriendo de hambre. No, no, muriendo no, pasando hambre. En Cuba nadie se muere de hambre. No, 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 en Cuba nadie se muere de hambre. No es como aquí, Martín Ebrecht. No, no, oye, la diferencia es que en Cuba no dejan que te mueras de hambre aunque te dejen pasar hambre. No, bueno, pero pasamos hambre todos. El único problema... ¡Hombre solidaria! Bueno, ese es el gran problema del socialismo que no lo pudo resolver. Que en vez de distribuir la riqueza, entre todos, distribuyó la pobreza, lamentablemente. Lamentablemente. Aquí, lamentablemente, se concentra más la riqueza en tres y la pobreza en todo lo demás. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Entonces, en Cuba, tú me excusas que yo traté de arruinarte tu comentario, pero yo te... Sí, porque me estás boicoteando. No, pero yo tengo que... Porque hay cosas... Así como mismo, tú tienes la preocupación, yo estoy de acuerdo contigo... Recuerda que él tiene que defender eso, que si no... No, 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 para nada. Yo te dije que no iba a llamar a la embajada para que nos escucharan. Lo que pasa es, yo sí reconozco, yo te dije que Fidel Castro metió la pata al frenar el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales... Pero es lo que está diciendo Ricardo, que puede haber una duda en los inversionistas de Rueda, que vuelva a coger el poder una corriente más radical como la de Fidel, en vez de continuar a lo mejor una abertura más progresista como la de Raúl. Incluso. Puede suceder. No, no va a pasar. O sea, yo te lo digo. Siempre será más progresista. Más, 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 para abrirlo. Óyeme, es que es lógico. El que venga atrás de Raúl Castro... Estamos hablando de tu deseo. No, 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 no. Es un análisis elemental. El que venga detrás de Raúl Castro, se la va a tener que guamiar, porque no llega al liderazgo de Raúl, ni mucho menos de Fidel, ¿ok? Que hicieron la revolución, estuvieron en Ellano, en la Sierra, en Enmoscada y en todos los lugares. El que venga atrás es un joven de 40, 50 años, que tiene el compromiso de haberse formado en la revolución, pero no hizo la revolución. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se ha ido la revolución? No, 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 no vamos a caer en eso ahora, porque si no, tú estás boicoteando a Ricardo Pérez Fernández. Pique está haciendo buenas preguntas, pero no vamos a tener tiempo de que tú te defiendas. No, yo no me estoy defendiendo. Lo que trato es ser objetivo ante gente, gente que no conoce la realidad cubana. Miren, entonces, yo quería... Se habla de pistola, que lleva a la gente con pistola a las elecciones. No, espérate, espérate. Aquí si salen con armas, aquí, aquí, aquí pararon a Guido Gómez Mazara, en la esquina... ¿Con una urna? ¿Con una...? Ah, pero eso es que... Oye bien, oye, ¿por qué fue que lo pararon? ¿Está diciendo por qué fue que lo pararon? ¿Y qué tenía más...? Dale, sigue. Tú me vas a decir a mí, para dar ese tema por cerrado, o sea, lo de la pistola te lo dije a nivel de metáfora, ¿no? O sea, pero, que los delegados, miembros de la dirección del Partido Comunista, tienen la libertad de no ir a votar en las elecciones. Totalmente. Ok. Ricardo, yo no fui a votar. ¿Y tú eras miembro de... No, era miembro del Partido Comunista, pero, pero no, no fui a votar, un día, un año me tocaba y no fui a votar. Perfecto. Yo por... Lo tomamos como... ¿Y el cubano no está obligado a ir a votar? ¿Por ley? Por obligación, por ley. Si tú... O sea, tú incumpliste la ley. Yo incumplí la ley. Bueno, señores, yo lo que quería contarle era la historia más grande que hay detrás de él. Dale, a ver. Y que a mí, en lo personal, y era lo que quería compartir con ustedes, me preocupa. Vale. Primero, yo veo esto como un conjunto de medidas muy atinadas. Yo, en primer plano, pienso que es un reconocimiento de que lo que se quiso establecer a través de la revolución, tal cual se hizo, ya no, ya no es posible. No es posible. En los tiempos de hoy, en la situación sociopolítica y cultural de Cuba, hoy en día, ese modelo no resiste más. Y creo que Raúl Castro lo entendió desde que llegó a la presidencia. Y aquí vemos, por ejemplo, yo traje una lista de todas las reformas que se han tomado a partir de su asunción como presidente, las principales... Perdona, Ricardo. Yo siempre he llegado a pensar de que no es verdad que Raúl se dio cuenta de eso, al llegar a la presidencia. Yo creo que tanto Fidel como Raúl se dieron cuenta muchísimo antes, lo que pasa es que no iba a ser nunca Fidel esa figura que es lo que representa, la ideología que representa más allá de la revolución, el que iba a dar para atrás. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver el retiro de Fidel con los cambios que iban a ser necesarios realizarse en Cuba. Claro, exacto. Entonces, bueno, a Raúl le tocó. Sea cual sea la razón que impulse esta nueva ola de, bueno, de esta neorevolución, porque esto es una neorevolución. Qué bueno. O sea, aquí están modificando cosas que se ha demostrado que no estaban funcionando. La supresión de tope salarial, por ejemplo. Eso fue una medida que ya se tomó y se aprobó. La autorización del pluriempleo. El abono de parte del salario en divisas de los empleados del Estado, tú debes de saber lo importante que es eso, dada la disparidad que existe entre el peso que circula en Cuba para los nacionales y el convertible. Que ellos ganan su salario en el peso cubano, pero tienen que comprar en el convertible. Y cada día más, pues la tasa de cambio, la brecha entre una moneda y otra es más amplia. La reforma de las pensiones que aumentó la edad de retiro en cinco años. Esas son las ventajas que tienen tener un régimen centralizado. Yo voy a decir dictatorial, totalitario. Pero bueno, centralizado. Eso no se ha podido en el mundo de las democracias. No se ha podido eso. En Francia se logró ampliarlo dos años y aquello fue semanas y semanas de protestas. Y todavía están negociando. En Estados Unidos se ha propuesto lo mismo y cada vez que se propone es una indignación colectiva y amenaza de protestas sin fin. Aquí se logró cinco años la edad de retiro. La cesantía de empleados estatales innecesarias, que también es importante. La autorización de compraventa de viviendas y de carros. La reapertura y la ampliación de más negocios de ventas al por mayor, de ventas al detalle, por ejemplo. Todas esas cosas se han hecho del 2008 a la fecha. Eso ha venido acompañado también de algunos cambios en la esfera política. Por ejemplo, tenemos un Raúl Castro que ya ahora, cuando asume su segundo periodo, ya anuncia que en el 2018, que es cuando expira, no vuelve a presentarse a la presidencia. Bueno, eso abre las puertas para que se instale ya sea otra persona del mismo partido o hay un proceso de apertura donde se le permita participación o la formación y luego participación de otros partidos políticos y que se tenga la oportunidad de que un régimen distinto al de los castros y del Partido Comunista pueda subir al poder. Vemos también que en el plano internacional, por ejemplo, la OEA invitó formalmente a Cuba en el 2009 a que formara parte de su seno. Cuba. De donde habían expulsado a Cuba. Claro, de donde habían expulsado a Cuba en el 62. Ahora bien, Cuba no lo aceptó. Dice que es un organismo que ya perdió legitimidad, porque obedece a los intereses norteamericanos. Un pliego de razones, pero fue invitado y decidió no reinsertarse en el mecanismo de la OEA. Sin embargo, en la CELAC, hemos visto la participación que han tenido. La CUMBRE fue en Cuba y es reconocida Cuba y es miembro de pleno derecho conjuntamente con todos los países latinoamericanos. Oye, en otros mecanismos de integración. Sí, claro, claro. Pero digo, a nivel regional. No, no, pero de la región, porque como mismo está ese, está la CUMBRE Iberoamericana, que es otro mecanismo, y hay otros. Pero ahí acótale también que por primera vez, ya que estamos hablando de los detalles, por primera vez, Cuba, después de ser expulsada de la OEA en el año 62, invita a un secretario general de la OEA a Cuba, que fue hace un mes atrás. En la CELAC, en el marco de la CELAC. En la CUMBRE de la CELAC. Exactamente. José Miguel Insulza. Y fue, y sin ningún tipo de problema, y se reunió con los disidentes y con quien quiso, sin ningún tipo de problema. Sí, como es. Pero Cuba no le da, no creen en ese mecanismo y es un derecho. Claro que no es. Por ejemplo, a Leónel Fernández, el presidente Chávez, lo combinó, le invitó a formar parte del ALBA, y Leónel dijo que no. Correcto. E incluso, si lo condicionaban a estar en el ALBA para recibir los beneficios del Petro Caribe, no estaba, porque el ALBA te condicionaba a que tú no tuvieras ciertas cosas con los Estados Unidos. Era la política exterior de Chávez. Y Leónel dijo, no, 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 yo tengo mi prioridad con mi política exterior con Estados Unidos, por muchas razones, porque la comunidad dominicana es más. Y esa es una prerrogativa comercial. Porque el principal socio comercial de la República Dominicana. Bueno, es Haití, pero bueno. No, 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 Estados Unidos y luego Haití. Y luego Haití. Está bien, está bien. Pero, pero era una libertad que tenía. Lo mismo decidió Cuba. Decidió, si la votaron en el 62 como perro por su casa, la votaron de allí, se levantó el canciller de la dignidad, Raúl Roa, y dijo, se va a Cuba y conmigo se van los pueblos de América Latina, en Costa Rica, en San José. Un discurso memorable. Bueno, cuando la invitaron en el 2009, dijo, no, yo no formo parte de eso. Y punto. No, pero no, no, porque lo han querido politizar. No, porque tenía que entonces firmar la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Y entonces, lo mismo que pasa aquí. Óyeme, a Cuba se lleva el pelotón de fusilamiento. Porque, ah, no, los derechos humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí nos hemos defecado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque se están metiendo a ver el tema de los haitianos. Entonces, ahí no nos interesa la Corte Interamericana. Si lo hace Cuba, ay, mamá, dale para allá. No, porque los cuatro y no sé qué. Lo mismo, lo mismo. Pero, ya tú sabes cómo es la mecánica. No, y tampoco se puede comparar, pienso yo. Hay diferencias. Yo creo que hasta tú mismo admitirías eso, ¿verdad? Entre Cuba y República Dominicana. Coño, claro. Hay diferencias, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas. Entonces, quedan algunas reformas pendientes que ya se ha hablado sobre la posibilidad o la necesidad de implementarlas. Por ejemplo, la unificación de los dos pesos, de las dos monedas que circulan en Cuba. Claro, hay cierto temor en esto porque eso, lo que traerá en principio, a raíz de la incertidumbre que generará una medida de esa naturaleza, es que suban los precios, es que haya cierta inestabilidad cambiaria por un tiempo. Eso va a repercutir directamente en la calidad de vida de los cubanos. Pero es un trago amargo que todo país que ha cometido esa transición pasa. Entonces, eventualmente vendrá eso. Ahora, ¿por qué yo trajo esta noticia? Ojalá lo hagan en vida de Raúl. Veremos, sí, por lo menos él ha manifestado la incertidumbre. No, no, en el 16, en el 2016, se unifica la moneda. Termina la dualidad de la moneda. Ojalá. Para que la gente entienda, o sea, existe, como el peso dominicano, existe un peso cubano. ¿Ok? Allá como aquí, allá como aquí, reitero, allá como aquí, no se permite el libre tránsito de la divisa extranjera. O sea, usted no puede ir con dólares a un restaurante y pagar con dólares. Puede pagar con una tarjeta de crédito, pero no puede ir con dólares. Usted debe cambiarlo por un peso que se llama CUC, que es un peso convertible, que no lo inventaron los cubanos, los tienen los chinos, comunistas, y los tienen los vietnamitas también, como una manera de resolver una situación interna, financiera, etc. Eso ha creado una distorsión, lo mismo que plantea Ricardo, pero se habló desde el primer momento con gente. Yo entrevisté gente en mi programa de radio y televisión en Cuba, que puedo dar fe de ellos y los puedo llamar. Julio Carranza, que es representante de la UNESCO ahora mismo en Uruguay. Y muchísimos más. Y le criticaron a Fidel, allí en la Cuba, que él dice que es, allí en los medios cubanos, el tema de la dualidad que iba a ser un problema a largo plazo, como es hoy. Porque es lo que dice Ricardo. Si bien con el peso cubano, como el peso dominicano de libre tránsito, usted compra ciertas cosas que existen todavía, sobre todo una canasta básica familiar, que es para todo el mundo, sea usted funcionario, sea usted trabajador de a pie, sea usted trabajador por cuenta propia, todo el mundo recibe cinco libras de arroz al mes, que no dan, no alcanza, pasa hambre uno, cinco libras de no sé qué, tres de azúcar, tres de esto. Pero le llega a todo el mundo, desde el que está en el campo hasta el otro, a todo el mundo se la reparten, cosa que me parece una cosa hasta ilógica, crear ese mecanismo para repartir eso. Bueno, con ese dinero cubano, tú puedes ir a eso, que son los colmados, aquí, allá son las bodegas, y tú tienes eso garantizado. Te dan tres libras de pollo al mes, no sé, una serie de cosas básicas para comer. Ahora, para el resto de las cosas, para tú comprar el otro arroz que tú necesitas para poder vivir, que no te alcanza porque las cinco libras no te dan, para poder comprar papel sanitario porque no viene por los otros, para comprar jabón y todo eso, usted tiene que cambiar el peso que te dan con el que te pagan en tu trabajo, por el CUC, a una taza. O sea, en el trabajo te pagan con una moneda. Hoy en día de 25 por 1. De 25 por 1. Ok. En tu trabajo te pagan con una moneda y tú debes cambiar con el peso. Tú lo cambias al peso convertible. Al peso convertible para poder acceder a cierta red de tiendas y servicios, pero no básicos. Ok. Pero no básicos. Entonces, eso se está planteando cambiarlo para el 16. Con todo el trauma, ¿qué implica? Que eso va a implicar, necesariamente. Eso es así. Entonces, te decía, ¿por qué yo traigo el tema? ¿Por qué traje el tema? Yo que no tengo ningún interés particular en lo que sucede en Cuba. Mira. Deberías. Porque yo veo sobre la República Dominicana, y esto no lo comenta nadie, se ciernen unos nubarrones preocupantes para el mediano plazo y posiblemente el largo plazo si no se toman los colectivos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿a qué yo me refiero con esto? Mira, por ejemplo, en el año 2015, hoy salió en la prensa, pero yo vengo diciéndolo desde hace un tiempo que a ti te lo he comentado. El Tratado de Libre Comercio, que firmamos con los Estados Unidos, contempla la entrada de una cantidad de productos y de servicios libre de aranceles, libre de impuestos. Como 97, ¿no? Dentro de ellos están la varilla, el cemento, los tubos PVC, que son industrias que actualmente, si no son monopólicas, son oligopólicas. Sí. Y como todas las estructuras que tienen esas características, no son eficientes. Claro. Eso se acaba el año que viene. El año que viene se acaba eso. Empiezan a entrar los productos de Estados Unidos, a los precios de Estados Unidos, al mercado nacional. Primer punto. Segundo punto, en el tema de Zona Franca, también el año que viene, perimen un pliego de condiciones preferenciales que teníamos nosotros para exportar algunos bienes que se fabrican en Zona Franca. Ya eso se acabó también. Y nos toca competir, a partir del año que viene, con los países centroamericanos, con China, con Vietnam, con Laos, con todos esos países, sin ningún esquema preferencial. Y aparte de eso, vemos esto, el caso de Cuba. ¿Y por qué el caso de Cuba tiene que preocupar a República Dominicana? Por dos razones sencillas. Primero, yo que he tenido el placer de ir a Cuba en varias ocasiones. Las bellezas naturales de Cuba son iguales o mejores que la de República Dominicana. Primer punto. Segundo punto. El atractivo histórico que representa Cuba para los ciudadanos de Occidente es infinitamente mayor que el que tiene, por ejemplo, nuestra zona colonial, que es el único recurso cultural que nosotros podemos apelar para atraer turismo fuera de lo que es el turismo de playa que todos conocemos. La única ventaja que nosotros le llevamos a Cuba, en ese sentido, es el know-how que tenemos ya por todos los años que, en el que el turismo ha sido rey de la economía dominicana. Sí, pero el know-how prácticamente no es una cosa de Estado, es una cosa de las empresas en cuales están. Ahora, ¿qué va a pasar? El momento, y todos los indicar que ese momento ya se acerca, cuando Cuba abra las puertas, sin mayores restricciones, y allá se empieza a explotar, el valor cultural que tiene Fidel Castro y el régimen castrista, en combinación con unos recursos naturales que a los que nosotros no, con los que nosotros, o que no tienen nada que envidiar a los nuestros. ¿Qué va a pasar? Eso en combinación con lo que he dicho, por ejemplo, con relación a lo del Tratado de Libre Comercio, a lo de la zona franca. O sea, ¿qué va a pasar de aquí al 2022, de aquí al 2024? ¿Dónde vamos a estar nosotros como país? Hay lo único que nos salva, estoy hablando como dominicano, es que para mal de Cuba, pienso para mal de Cuba, existe todavía un bloqueo económico y comercial y financiero. Solo queda poco. Espérate, de Estados Unidos, tú sabes, investigate un temita que te voy a dejar ahora. Hay un proyecto en el Congreso de Estados Unidos, ahora mismo, están buscándole que existe el consenso entre las dos bancadas. Es del senador Rubio. Creo que, pero no para levantar el bloqueo. No, no, no. No, para facilitar un permiso especial. Sí, 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 yo creo que es del senador Rubio. Para que la gente vaya, lo que están buscando, en qué, tú sabes, por ejemplo, el tema del embargo, el bloqueo, la ley Torricelli, se cuadró sobre la ley del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Sí. En su momento, cuando Torricelli y después Helbertton le hicieron las modificaciones. Eso que permitía, nadie iba a vetar en ese momento la ley del presupuesto de defensa. Y entonces pasaba, y con él, la ley de Torricelli que reforzaba el embargo a Cuba. Ahora, lo que están buscando es otra ley que pase sin menor debate en el Congreso para permitir eso. Como una, porque qué quiero decir, en este momento, oficialmente, un ciudadano americano, pasaporte gringo, no puede decir, voy a una agencia, compro un boleto para ir a Cuba porque es multado. Sí, tiene que tener autorización previa o una excusa válida. Válida, y entonces te dan, bueno, tú vas a una conferencia, a una cosa cultural, etc. Ahora, el tema del bloqueo del embargo estadounidense a Cuba, a mí me parece que todavía lleva un tiempo, un tiempo. Un tiempo. No, 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 no. No basta con que muera o salga Raúl y Fidel del Poder. Yo creo que sí que va a estar con eso. No, no, no. Ahí hay otra cosa todavía. Yo creo que si bien eso imposibilita que el gran capital americano en los próximos seis años penetre a Cuba, el gran capital americano de las grandes inversiones, etc., sí hay que decir que, no obstante, hay una parte de ese capital que de alguna manera está buscando lugar para entrar a Cuba. Pero mientras eso esté vetado para el gran capital americano, sigue siendo un espacio para República Dominicana asimilar ese nivel de inversión. Ahora, lo que tiene que hacer República Dominicana es dar garantía jurídica, abrir espacios para esto, innovarse, pensar que ya no está. Así como se benefició en su momento Cuba de la llegada de Fidel al poder, porque toda la gente, cuando Fidel nacionalizó y todo eso, todos vinieron para acá, incluyendo Alf y Fajul, de Central Romana. Sí, claro. Y lo cito con toda la intención, porque Alf y Fajul, el mero mero, el rey de la producción azucarera en este país, Central Romana, acaba de ir en dos ocasiones, en menos de tres años a Cuba, ¿ok?, para ver qué está pasando en Cuba. Y no es un secreto, ha sido publicado por el New York Times y de Miami Herald. Fue un primer viaje, un tipo que era el rey del azúcar en Cuba, en Camagüey, con centrales y todo, le nacionalizaron todo, salió con una mano adelante y otra atrás de Cuba y se fue para Miami. Un hombre con una incidencia en los Estados Unidos, en los círculos de poder de Estados Unidos, que defendió el bloqueo y el embargo hasta el otro día, llegó a los 80 años y dijo, yo quiero volver. La, esa, ese gusanillo de, de volver a los suyos. Yo creo que eran otros tiempos. Claro, le hizo volver, le hizo volver a su tierra y todo eso. Y le hizo regresar un año después y decir, perece, porque esto no es lo que me pintaban, vamos a sentarnos a ver. Y sentarse a hablar con ministros, y sentarse a hablar con empresarios pequeños y todo esto. ¿Y a dónde va Cuba? Usted se imagina que Alfie, con la edad y todo, diga, volvemos para Cuba a producir azúcar. Sí, sería tremendo. Pero, antes de irnos, que veo que nos queda poco tiempo, te quiero dejar con una reflexión. Dale. En el aire, para que quede grabada. Está bien. Ay, yo tengo la otra idea. Y es Spreaker, que ya está guardado. Ahora sí estamos en Spreaker. Sí, bien, bien, mira. El, el fundamento ideológico del, del régimen castrista cubano es el marxismo-lenilismo. Primero fue el marxismo puro y duro. Luego entonces se incorporó el leninismo, que es la verdad, la interpretación un poquito extrema del marxismo. Y tomándole prestada la frase a un amigo que quiero mucho, que me la dejó como reflexión hace dos días y me ha marcado profundamente, te la comparto a ti ahora. Dale. Si Marx se hubiese imaginado que la socialdemocracia, o sea, el capitalismo en un contexto de la socialdemocracia y del estado del bienestar, iba a lograr en los países nórdicos que el empresario y el chofer vivieran en el mismo edificio, punto suspensivo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.